¿Alguna vez has dicho aquella frase, mira yo hace mucho que yo ya no creo en los reyes magos? ¿O alguien te la ha dicho a ti sarcásticamente para indicarte que no te cree nada? Pues quien haya dicho esto, seguramente es porque ya la vida le ha dado muchas decepciones, desencantos y prefiere ya no navegar con bandera de crédulo para que ya no abusen de su nobleza. Porque a veces así es mejor dejar de creer, de confiar para que no lo lastimen a uno. Y así es que las decepciones de la vida nos llevan a dejar de creer en la buena voluntad de las personas, en el amor desinteresado, en el amor sincero, de creer en la lealtad, en la amistad, de creer en los milagros, incluso de creer en Dios. Pero que mala elección hizo aquel que inventó esa frase poniendo a los santos reyes magos cuando precisamente ellos son modelo de una fe incansable que se pone en marcha. ¿Quiénes eran estos reyes magos? No nos detengamos en detalles que la Biblia no nos dice. Por ejemplo, no sabemos si eran tres, no sabemos sus nombres, no sabemos si uno era negrito, ni si uno en camello, otro en elefante y otro en caballo. Esos detalles la tradición se los pone. Lo que sí sabemos es que eran unos sabios, estudiosos, astrólogos. Eran magos por ser astrólogos, no porque hicieran magia. Venidos de muy lejos, ellos siendo conocedores de los signos que les daban las estrellas, vieron una estrella inusual, algo que les llamó la atención y que les indicaba que debían ponerse en marcha porque algo que esperaban mucho estaba por llegar. ¿A poco dices tú, ay, ay, una estrella va a hacer que dejes tu tierra y emprendas un camino largo, cansado y peligroso? Pues así sucede cuando alguien es un buscador insaciable de la verdad. Quien es conformista aún teniendo la verdad y la felicidad enfrente de él, no lo hace es que se mueva. Pero quien tiene un espíritu de buscador, aquel que no se conforma con lo mínimo, aquel que no se conforma con lo ya dado, sino que emprende la búsqueda, ese no lo hace es que se detenga hasta que lo encuentre. Como dice San Agustín, nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Así como ellos al ver una estrella se pusieron en camino, nosotros también cuando de repente dejamos un poco de ver nuestro celular y miramos hacia el cielo, ese cielo majestuoso, colmado de estrellas, que nos inspira al infinito, esa creación que nos grita que hay un creador, sí, que hizo todo cuanto existe, pero es un creador que me está llamando a mí, que desea tener una relación personal conmigo. Hay inquietudes que te hacen ponerte en marcha. Muchas veces puede ser una tragedia, una situación dolorosa, puede empezar con un consejo, con un testimonio, que viviste un retiro espiritual, algo que prende la chispa, que te hace ser inquieto, buscador, de una verdad que está más allá de lo que ya tienes aquí. Así que, como estos reyes magos, emprendemos la búsqueda, aunque en el camino nos podremos topar con muchos herodes que nos hacen desviarnos del camino y creer que ya encontramos lo que buscábamos en falsedades, como en un afán desmedido de tener, de gozar, de sentir, como en todas las baratijas que este mundo propone, como caminos de felicidad y realización. Ahí están los herodes que nos pueden hacer desviarnos del camino. Pero aún así, todos estamos buscando, hasta aquellos que parece que no buscan a Dios para nada, en el fondo lo están buscando. Para eso recuerdo una historia de que un joven que había sido monaguillo en su infancia, que había sido educado en la doctrina y en la parroquia de su pueblo, ah, pues cuando creció se fue a la universidad a estudiar psicología en los tiempos en que estaba surgiendo el psicoanálisis de Freud. Y bien, pues el muchacho regresó muy instruido en psicología, pero habiendo perdido la fe. Y cuando llega a su pueblo y se encuentra con el párroco al que le ayudaba siendo monaguillo, lo saluda, todo, pero le dice a quemarropa, mire, señor cura, ya deje de engañarse y de engañar a la gente, porque yo, estudiando las teorías del psicoanálisis de Freud, hemos llegado a la conclusión de que cuando la gente va a la iglesia a rezar, en realidad lo que busca es sublimar su instinto sexual. Y el párroco de pueblo que ni sabía quién era Freud, ni sabía de psicoanálisis, ni sabía qué significaba sublimar, pero que conocía muy bien el corazón humano, le responde con serenidad, hijo, te felicito por tus estudios, pero sabes, mi experiencia más bien me dice que cuando un hombre toca la puerta de un prostíbulo, creyendo que busca la carne de una mujer, en el fondo está buscando a Dios. Hasta los que dicen que no creen, le están buscando por otros caminos. Quizá no encontraron una respuesta satisfactoria en su religión, más por culpa de los creyentes que de Dios, pero de todos modos, todos estamos buscando algo y el que busca sinceramente, tarde o temprano, irá a parar, en Dios y en ese Dios revelado en Jesucristo. Terminará como los reyes magos terminaron su búsqueda, encontrando al Rey, encontrando a Dios en brazos de la Virgen. ¿Y qué nos queda cuando lo descubrimos? Cuando caemos en la cuenta de que en Él está nuestras aspiraciones más profundas, ahí está el sentido de nuestro caminar y de nuestra búsqueda. ¿Qué nos queda hacer? Rendirle todo lo que tenemos representado en aquellos tres regalos, oro, incienso y mirra. Oro, signo de nuestras riquezas, posesiones, todo lo material que ahora quede a disposición de Dios para ser medio y no obstáculo para acercarnos a Él. El incienso, esta goma que se evapora como signo del alma que se eleva ante Dios. Significa mi alma, mi espíritu, mis anhelos, mis aspiraciones, todo mi ser, mi deseo de inmortalidad, todo queda consagrado a Él y todo encuentra su sentido en Él. Y la mirra, esta goma que sirve para embalsamar a los muertos y también con propiedades curativas, significa todo lo que humanamente vivimos, sufrimos, hasta la misma muerte que adquiere un nuevo significado cuando lo consagramos a Dios. Así que, tú eres de los que dicen que ya no creen en los reyes magos. Bueno, si ya no creen en los reyes magos de que te pongan regalos en los zapatos y que te amanezcan las cosas de la noche a la mañana, está bien. Pero, si lo que tú necesitas es una fe inquebrantable como la de ellos para emprender la búsqueda en el sentido de tu vida, en eso sí, cree en los reyes magos o mejor dicho, cree en aquel que ellos buscaron y deja ya de hacerte rosca conformándote con vivir mediocremente tu fe. Emprende tu búsqueda porque el que busca tarde o temprano encuentra y aquel que lo busca el Señor tarde o temprano se le manifesta. Que tengas un bendecido domingo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.